Y como lo mencionábamos ya está en nuestro estudio Mirella Cheza La verdad que muy contenta, ha sido un 2016 muy pero muy fuerte Bueno nosotros agradecidas obviamente por tenerte aquí, bienvenida a tu casa desde la U Gracias por estar aquí y por comentarnos un poco acerca de esta nueva canción Nosotros sabemos que se enfoca un poco a la belleza, a la belleza natural de la mujer Cuéntanos como nace la idea de esta canción Bueno más allá que la belleza, un poco hacerle hincapié que una apariencia o un reflejo en el espejo No es algo que nos debe catalogar como seres humanos La belleza verdadera la llevamos en nuestro interior La capacidad de hacer mil cosas la tenemos en esas ganas que es como esa sangre que corre por nuestras venas Y que no hay que dejarse llevar a veces por comentarios de gente que te dice No, no hagas eso que no te va a ir bien, no vayas por ahí Cuando tú sabes que en realidad si trabajas y si le pones muchísimo esfuerzo Tarde o temprano se van a poder cumplir todas esas metas a las que tú quieres llegar Y también lograr esos objetivos Como por ejemplo el Andy Pop que fue obviamente fruto de tu esfuerzo Y creo que durante años se ha mantenido y ha sido prácticamente algo tuyo Algo que tú lo has puesto en el medio y creo que es algo que se puede seguir Algo que la generación de chicos que pueden cantar ahora Dicen bueno por qué no también improvisar o meterme en este género que es muy bueno Muy bueno y resalta obviamente valores como el charango Que siempre viajas con él Vi un poco de lo que hiciste el año pasado con este artista puertorriqueño Seven y vi que en todas las entrevistas siempre estaba el charango Nunca faltó ninguna entrevista Sí como tú lo acabas de decir O sea en un principio llegar con una idea así Que es un poco diferente Un riesgo La gente en las radios no creía tanto en la propuesta Y es con el tiempo y con la honestidad Que la gente se empieza a dar cuenta de que la propuesta era sincera De que tenía contenido De que iba mucho más allá de una letra bonita O una parte musical súper elaborada Entonces fue pasando el tiempo y mira Trajo como consecuencias dúo como este con siete a veces Que no solamente estuvimos en Ecuador haciendo promoción Fuimos a Puerto Rico, estuvimos en New York Ahora me voy el 21 para Buenos Aires con siete Como parte de su gira por Sudamérica Vamos a estar también en Montevideo, en Uruguay Entonces la verdad que muy contenta de que esta música que ha sido hecha Con honestidad y cariño pues trascienda la frontera Ahora que tú mencionabas el riesgo de repente que implicaba tomar este ritmo ¿Cómo nací a decir sabes qué? Yo lo voy a escoger Porque tú dijiste es un riesgo ¿no? ¿Qué otros estilos de repente estás pensando incursionar Antes de mencionarle a Andy Pop? Bueno me gusta cantar baladas Me gusta cantar cosas rítmicas Me gusta que mis shows tengan mucha energía Entonces básicamente lo que estábamos nosotros intentando proyectar Era eso de ahí dentro de cada una de las producciones Entonces si surgió en un momento por parte de productores Que quitarle charango, quitarle sus instrumentos andinos Que se nos está haciendo difícil Pero más bien mantener esa identidad Y trabajar con un grupo de personas que creyeron en esa propuesta desde el inicio Es lo que hizo pues que se mantenga Y aquí estamos nueve años y medio de carrera Después hablando y conversando en un set de televisión ¿Y consideras que esto haya sido de mantener esa cultura El Andy Pop algo que te destaque O sea lo que te haya lanzado realmente A ser la artista que eres hoy en día? Yo creo que ser uno mismo es lo que siempre te permite llegar hasta donde tú te lo propones Y el Andy Pop obviamente fue un agregado Que en un principio era muy difícil Porque la gente decía No, eso no va a pegar Esas quenas, ese charango Me pasó que en Colombia me dijeron Quita el charango y pongo un 4 Que es un sonido mucho más comercial Pero bueno, gracias a Dios no estuve sola Mi equipo siempre me ha respaldado Ha creído en que esa identidad se debe mantener Y sí, hoy es un agregado Pero nos costó luchar para que se mantenga Por supuesto A ver, las chicas Tienes una pregunta Sofi Hola Mirela, muchas gracias Para mí es un placer poder tenerte aquí en el programa Y tenía una pregunta Bueno, aparte de que tu canción Somos Me encanta porque es un himno a la mujer Y resalta la belleza de nosotras Y nuestro poder interno Quería saber ¿Qué tiene el 2016? ¿Qué prepara el 2016 para ti? ¿A dónde te vas? Bueno, el 2016 ya casi se nos acaba Por ahora vamos a estar, como les comentaba En Uruguay También en Buenos Aires con 7 De ahí el 2 de octubre vamos a estar en New Jersey En un festival latinoamericano El 6 vamos a viajar a Los Ángeles A hacer gira de medios El 9 regresamos específicamente ya a New York Donde vamos a estar en otro festival latinoamericano Y así vamos a estar yendo y viniendo por diferentes estados En Estados Unidos, valga la redundancia Este, haciendo promoción de Somos Que es como que el enfoque que tenemos ahora Y esperamos venir, obviamente, a Ecuador Para fiestas de Quito Para fiestas de Cuenca en noviembre Ciertos contratos que están ahí por concretarse Y otra pregunta De una ¿Qué tal tu experiencia con UNICEF? Ay, increíble De las cosas más hermosas Y sabes que siempre me ha gustado poder contribuir Y cuando sucedió lo del terremoto Yo tenía mucha conexión con la gente de HTV Porque justo me habían nominado a los premios Y entonces llamé a la gente de UNICEF Yo ya había participado con ellos en diferentes campañas Amiga de la Niñez En una campaña que fuimos a capacitar De sin nutrición no hay educación De que por lo menos un plato de comida diario Es esencial para nuestros niños Entonces les comenté a ellos De que tenía este acercamiento con este canal Y que podíamos tener unos spots Entonces armamos una campaña súper rápido Yo grabé los spots allá Los mandamos a estos canales internacionales Y gracias a Dios pues Eso se pudo difundir con fuerza a nivel internacional Qué hermoso que la música pueda unir estas barreras Y ayudar a gente que lo más lo necesita Y sobre todo tu labor es rescatarlo No, definitivamente Y el que no vive para servir No sirve para vivir Ese es un lema que tenemos que todos tener Como muy nuestro Y no hay nada que te haga sentir mejor Que poder hacer algo por alguien más Y peor si son los niños Imagínense que Ellos no están en capacidad de poder trabajar Para poder salir adelante Ellos tienen que recibir respaldo de nosotros Que si estamos en ese momento Y en esa posición de poderlos ayudar Luego de esta gira de medios Y bueno, también de estar en Uruguay Quizás habrá para el 2017 Un tipo de participación con otros artistas Bueno, te cuento que están sucediendo algunas cosas Hay un tema por ahí con Ovi Bermúdez Y Papayo Entonces no sabemos si eso sale Si eso no sale Lo que sí te puedo decir Es que se viene muchísimo trabajo Ahora ya estoy bosquejeando Lo que sería mi próxima producción Manteniendo el Andy Pop Pero sí coge un giro Un poquito más Hacia lo que está sonando en Europa Queremos meternos ahí en ¿Qué es lo que está sonando en Europa? No sabemos Me pongo la palabra loca No puedo decir No, es sorpresa Métanse a las listas virales de Spotify Y pongan Cierto que leí también que Tú fuiste estelonera en Panamá Del concierto de Elton Jones Sí, eso fue en el 2012 Y creo que fue de las cosas Más importantes de mi carrera Como estar ganando el premio De los 40 principales En el 2009 en España Estar con Elton Jones Fue algo que todavía Veo la foto y digo No puede ser que yo estuve ahí ¿Qué tal es tu experiencia con él? Increíble O sea, la verdad que pude compartir Muy pocos minutos con él Pero fue una persona muy accesible Un hombre muy humano Cuido mi disco, lo miró Me elogió mi vestuario Ustedes saben que él también Es un poco estrambótico para vestirse Y entonces le llamó un poco la atención Toparse quizás por ahí Con alguien que llevaba cosas así Median locas también Con muchos colores ¿Y de repente qué te dijo? Nada, que quisiera venir a Galápagos Eso fue algo que lo tenía Así como que en la punta de la lengua Cuando le dije que era de Ecuador Lo primero que me dijo era Galápagos Galápagos Qué bueno que se sobresalte A nuestro país de esa manera Sí Y bueno, no me terminaste de contar Sobre qué es lo que más o menos Se va a escuchar Necesitamos así De repente inclusión De otros instrumentos Más andinos Menos andinos Bueno, tengo todos los instrumentos Andinos Incluidos en mis producciones Entonces Que en la zampoña Charango Rondador Específicamente de Ecuador Bombo leguero Entonces Más bien Vamos a incursionar Con otros ritmos Estamos buscando Estamos en el laboratorio O sea, estamos experimentando Probando un poquito de todo Sí, estamos experimentando Y sentirme cómoda No, proyectar algo Que me haga a mí Sentir cómoda Y que yo pueda defender En la tarifa Me trató su corazón Y después me lo arrancó Eso con un beso se borra Un capítulo que ahora Solo quiero olvidar Eso con un beso se va No creas que he venido derrotada La vida parecía un cuento de hadas No piensas que la historia Aquí se acaba No, no, no No, no, no No, no